Ay, se acabaron, se acabaron las porfillas, le dice la macadena y a la esperanza de triana. Si somos dos hermanas, ¿por qué no nos junta un día de madrugada en la campana? ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Pero mi cuerpo que de rabia, pero mi cuerpo que de rabia. ¡Ey! Porque hay, por lo volvía, sin traer paraíso, hay de la alegría. ¡Vaya! ¡Vaya! Al día de valiente, hay un amor y un cañón. Al día de valiente, hicieron pensar a gozar, retro, a los franceses. Hicieron pensar a gozar, retro, a los franceses. Napoleón, buena parte, con su escota. Nos llegaron a la playa de la victoria, de la victoria. Mare, miro, que te caen la victoria. Napoleón, buena parte, hay, con su escota. Mare, miro, que te caen la victoria. ¿Qué quieres más? Te caen la victoria. No, 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 no. Doce la victoria. Mare, miro, que te caen la victoria. Ay, la mirri chica, la mirri grande Estaban hechas de azúcar, ya me hecha La mirri chica, la mirri chica, ya, ya la mirri chica La mirri chica, la mirri chica, ya la mirri chica Que van pa' río, que van pa' río Y es de la mula atordao 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 Alá Y es de la mula atordao Llegó el flotero Venía a comprarme mucha chau Estas frutas de arancué Y estas perillas de rombo Como le gusta a usted Que quiere la niña Si lo fresco la piña no quiere La manzana no la quiere ni ve Ni la uva de armería Que es lo que quiere usted Y también tenga la rica La manzana de mi muargo Asomarse niña a la ventana Que le doy la prueba y una condición Que me compre si quiero un kilito Si no gusta no quiero dinero Ya se va, ya se va el frutero Y no vuelve más La plaza rebosa y arde De ruedo la bandera Que curro mata esta tarde Seis toritos Seis toritos de guardiola Con la elegancia de sus faroles Se abre de capas su cama estao Y resucita a las diez leiones Que está frente a un toro La Roma imperial Y en mi sangre tu prego nero Y ole con ale, curro romero Y ole con ale, curro romero Y ole con ale, curro romero ¡Qué barbaridad! Es un disparate, es un disparate La gracia no tiene nombre Y es algo que no se toca Pero esto si tiene nombre Que es torero Y ole con ale, curro romero Y a la gente lo vuelve loca Y a la gente lo vuelve loca Pareginone derrolla en sus manos Pero no sabe que puede ocurrir Cuando le sale la puente gitano Y a la gente lo vuelve loca Y a la gente lo vuelve loca ¡Gracias!